Hola amigos de Creativo de María, en esta ocasión encontramos una excelente mujer una gran amiga, Marisa Acosta, una mujer a la cual admiro, una excelente señora y que tengo el gusto de entrevistarla el día de hoy Gracias Marisa por brindarme la oportunidad de llegar a tu local, por cierto es un local muy bonito Gracias, tengo muchos años de conocerte, pero de verdad admiro tu trabajo y tu trascendencia dentro de todo lo que es el medio artístico y de todas las cosas buenas que hace por la provincia de Arama y una salud para ti, bienvenida a nuestro canal Bienvenida Ves decirnos a los amigos de Creativo de María, ¿quién es Marisa Acosta? La mi nombre es Marisa Acosta de Bolivia Yo soy licenciada en Administración de Empresas, también soy abogada, soy artista, creo que ese es el río en el corazón Soy artista Pero somos artistas, eso es algo que independientemente, lo hago primero, ¿sabes? Me encanta trabajar, me encanta conocer el mundo para los que más me lleven ¿Cómo se define Marisa en tres palabras? Creo que me puedo definir en tres palabras como espiritualidad, movimiento, inglés, me gusta estar siempre en movimiento en diferentes partes Y también en creatividad, también sobre creatividad, me encanta la creatividad en diferentes facetas He visto que te gustan mucho las manualidades, como consumir pulseras, cuñales, haces tu propia disutería Pero para tu propio consumo, no para la venta Sí, mira, ya hace unos años atrás intenté, hasta participé en una feria en Estados Unidos, Nueva York Gracias a ellos, fue el honor de representar lo que era la artesanía panameña, pero luego de alcanzar un tono moderno allá en Nueva York Y la verdad es que fue bien interesante, tuvo acogida y todo, son experiencias que uno va teniendo La verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho la artesanía, la bisutería artesanal, me gusta tejer Ya, tú sabes que lo que es tejer, eso es el peligro de instrucción, pero a mí sí, nada más Y sabes que, sabes precisamente que eso es lo que siempre ha generado, es tu sencillez Y que siempre han estado dispuestas a compartir lo que es la parte del arte Y de estar en este mundo que todos nosotros estamos, pues, que lo que es el arte Compartir con el resto de las personas, el ser sobre todo, todo, que es muy importante Una de las facetas más importantes de la cual tú te desarrollas Y que es algo que, de verdad, al mío, es la parte ambientalista, la parte de la ecología ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese interés que tiene por la preservación de la naturaleza? Sí, mira, gracias a Dios, porque la verdad es que Dios es el que todo nos lo da Y tuve la oportunidad de ser la directora, directora de un medio ambiente aquí en Verabas Y fue una experiencia muy, muy importante para mí Pero aparte de eso, yo formé parte de la ingeniería de Santiago Es una organización que tiene ya muy antigua, tiene más de 40 años Y te cuento que nosotros ahora mismo tenemos muchos proyectos psicológicos Y yo creo que ese me define mucho Ahorita mismo tenemos, desde hace como dos años, iniciamos un proyecto de cierre Tenemos ahorita mismo un proyecto que se llama Tenemos de amarillo a panamá Excelente Y estamos regalándonos tanto, que lo que queremos, lo que queremos hablar Mucha gente preguntará Oye, pero si vas a ser un genusivo de este tipo Pero yo no lo veo así, yo lo veo como si tenemos que sembrar todos Yo te regalo a ti un analítico, todos siempre Claro que sí ¿Qué mensaje que tengas que dar con respecto a la ecología? Con respecto a la importancia de preservar nuestra naturaleza Ya nos hablaste un poco de la importancia de sembrar y de los proyectos que tiene dentro de la fundación esta de la minería ¿Qué otro mensaje le daría a la población de la base? Bueno, tenemos que federar lo que tenemos, como te decía Hay que sembrar, hay que sembrar nuevos Pero más que nada, tenemos que explicar lo que tenemos No podemos estar pensando en un árbol en relación a que es madera, que entra mucha madera Eso me parte, y ahora me parte el corazón Porque tenemos que cambiar la mentalidad A ver el árbol, como tú servimos Nosotros lo podemos seguir viendo como cuatro maneras de hacer que tenemos Que tenemos que hacer un cambio de mentalidad Hacer como el cambio, hacer como reestructurar un poco El pensamiento de que ya tenemos que evolucionar Ya me tocó antes, antes Hace muchos años atrás, hace 60 años Pues lo que era la sala de hockey Formaba parte de los países En un día de desarrollo Ya ha pasado mucho tiempo Ya las cosas han cambiado El mismo en un planeta que es tan estuderable El cambio climático Todas las cosas que han hecho Han cambiado nuestro ambiente Y eso es que tenemos que adaptarnos Tenemos que disfrutar Es muy importante Y me agrada Este maestro de la economía Porque comparto contigo Todo lo que es la economía Un mundo oxígeno Quizá En el mundo Tenemos el oxígeno más limpio En comparación a México Yo tuve la oportunidad de estar en México Y me dices No Es horrible O sea Y tenemos enveraguas Y en Panamá Tenemos agua Tenemos Hospes Tenemos Tenemos Un oxígeno agratable Un clima agratable Pero hay que cuidarlo Porque se puede Se no puede dañar Exacto Creeme que todo se puede dañar Marisa Marisa Ya me voy a meter En un tema un poquito comprometedor ¿Verdad? No se si es un poquito comprometedor Porque vamos a hablar un poco Sobre Lo que es Tu compromiso De Madre Porque se cree madre Una muy buena madre Profesional Y el legado que ha dejado la provincia Háblanos un poco A todos los seguidores de Crácticos Marisa Sobre Lo que te acabo de preguntar Mira Nosotros Mi esposo y yo Nos gusta mucho El poder Llevar a cabo muchas ideas Y le llevemos Este negocio Desde que empezamos Cada tarde Desculpó de ese De ese amor A la buena comunidad A un lugar a menos Donde puedes hacer Un plato Un cabecolino Una comida saludable Nosotros estamos muy orgullosos De lo que hemos empezado a hacer Nos falta mucho O sea, estamos poco a poco ¿Verdad? Esto va creciendo Pero El concepto Con el que Iniciamos en este lugar Era Ofrecerle al público Comida sana Hoy más Tengo un proceso de duración Tengo ¿Cómo decir? Tengo Tengo un proceso de duración Tengo un proceso de duración Tengo productividad Es la palabra Ok Nosotros hemos decidido Que nuestra carne No lo hemos dejado La carne es una carne Mácar Mácar Que es natural Que es natural No le ponemos nada No le ponemos nada No le ponemos nada O sea que cuando tú vienes aquí Tú sabes que te estás poniendo Un filete O un churraco Que no tiene nada Muchachos Señores y señoras Tengo un proceso de duración Tengo un proceso de duración En Panamá Y sé que quedaste en una posición Que dejaste bien en alto Nuestra provincia Claro que sí Yo mira Son oportunidades Hace 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 unos años atrás Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De participar En mi mamá Antlopis Panamá La verdad Que es una experiencia Que te puedo decir Eso es algo inolvidable Para mí Te digo Ni lo mejor de mí Quedamos muy bien Panamá Que es muy bien Y la verdad Que Son experiencias muy buenas Muy maravillosas La verdad Y fui a otros concursos También Fue una etapa De mucho modelaje Fue una etapa De muchas actividades ¿Qué te digo? En el año de 1989 Fue de Laila Troja Besta ¿Ah sí? Sí ¿Conoces a Laila? La de aquí de Santiago De La Rubia Adela Sí, claro que sí Ella participó Jaweira Troja En 1989 88 Por ahí No menos De ahí siguió Que Duelva Bonilla Yo fui primero que querido Que Duelva Bonilla Y que Duelva Bonilla Fue la tercera Sí, fue Ahí también estuvo Una chica de Talaia Ah sí, correcto Ajá También es una De acuerdo a esta misma Sí, pero Duelva Bonilla Duelva Bonilla Y que Duelva Bonilla De la organización De la organización de estos eventos Y la verdad que hacía uno de eventos más Ese fue el más simple Fue impresionantemente grande Con artistas Con mucho público En la playa Y la verdad que Es guau Para mí fue una cosa Que tenía mucho que ver No solamente los grados Que a mí se llamaba Fue un arcúbico La barra Y te voy a contar algo Que es algo para mí Que guau Es una cosa que viene De una emoción Cada vez que me acuerdo Yo soy de esa misma Casi todas las compañeras Eran de su hermano Y casi una hija bella Y mi mamá, verdad Era solamente mi familia Era mi mamá Era mi esposa Y que hoy es mi esposo Que estaba ahí Y estaban dos primos Éramos como cinco Ese era mi padre Y que era bien Y que bendecía Ajá Y quiero que acercas Que a la hora de De los aplausos Y de la mamá Y era la que tenía Las manos de la mamá O sea, yo no me lo podía creer ¿De dónde salió? O sea, el público El público Le dio una la mandada De apuntarme Y todo Bueno Dios quiso que así fuera Y la verdad que A cada vez que Me llena de eso Yo no veo mucha emoción Es que era mi momento Sí Era el momento ese Que a todas las personas En la vida Nos llegaba Un momento muy importante Sí Tú sabes que nosotros Como jóvenes Recordamos mucho La provincia de Veragua Y te quería preguntar Yo tampoco soy jovencita Claro que sí Bueno Siempre siendo jóvenes De corazón Ay, sí Lo sé Porque eso no Se lo va a Ok, mira ¿Qué recuerdas O qué te viene a la cabeza Rápidamente De los años 80 De los matine Que estaba chavito Antes de alquilitarme Sí De los matine Que estaba chavito Eso hace mucho tiempo Ah, yo creo que Hace muchísimo tiempo Sí También me acuerdo Acá en las lugares También me acuerdo Que en las lugares Tenía discoteca Ese era un punto de encuentro Para todos los jóvenes Era un sano También estaba en los salvas Bueno, eso ha sido Paso mucho tiempo Pero los salvas Se llevaban mucho a los salvas Se llevaban mucho al exo Exo Y era un lugar muy sano ¿Tú sabes? Los famosos parquines Mira, en este punto El Santiago era diferente De los que se trataba de Algo que me llama Que me encanta Y lo voy a decir Es que antes Para el Santiago Por ejemplo Tú te esperabas Para el Santiago Para el Santiago Tú tenías Un abrazo Para el Santiago Para el Santiago Que te ibas a poner Piernas Sábado De patronales Y ibas ahí Con tu mejor camisa Pajera Paditos Paditos Jeans Si tenías potas Te lo vas a ver Te vas a decir ahí Pero era diferente Porque ahora es como un carnaval Pero bueno Las cosas cambian ¿No? Y evolucionan Y se respetan también Pero era interesante En aquella época Un encuentro para la juventud El aire libre 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 En el aire libre Uno siempre comía De las salvas Que iba a hablar Uno comía La gelatina Con tuqui Tupi Le ponían la bola De helado Y le ponían las galletas De su rey Todo eso A mi me llevaban a comer Mi abuelo Y mi padre Me llevaban a comer Siempre ese tipo de gozar allá Y también estaban los latidos de trigo Que es pobre Tanto recuerdos hermosos de Meraguas Y esto es para que se den cuenta Personas que nos están viendo Que en Meraguas hay historia Claro que sí A la gente le encantaba venir Siempre le encantaba venir A Santiago Y es una de las gallinas Y la de las gallinas Y la de las gallinas Es una de las gallinas Es una de las gallinas De toda el país Y se han conocido Por su la vida Porque somos un lugar De paso Y al final De transporte Me llama la atención algo Que aquí tienes varias fotos Del Santiago de allá Y por eso lo vamos a ver Un poquito más adelante O sea Por eso te toco el tema Porque veo que tienes fotitos ahí Y esa foto me llama mucho la atención Y de verdad un orgullo Que la tengo a lo que es Pucha de la Aquí en Santiago No hay personas Que tengan Esos recuerdos De lo que es Nuestra añorada Sancia Para tu concepto Esto es como Una pequeña galería Una evolución Una evolución Una galería de evolución ¿Quién te hablarías tú Sobre eso? Claro que sí Mira 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 Todo empezó Con mi abuelo Mi abuelo Jorge González Él es el coleccionista De la familia De la realidad Toda su vida Entonces él Siempre Estuvo Él El amor de él Por lo que es antiguo Por la antigüedad de él Porque él siempre ha estado Reclistando Hecho un ciclo y tal Tiene muchas maravillas Es lo que puedes imaginar Entonces Este Cuando empezamos Con la idea de aquí El restaurante Yo le dije A Jaime A mi esposa Tú sabes que Aquí Yo necesito Mostrar fotografías antiguas Entonces Empezamos un poquito Con las fotos De mi abuelo Mi abuelo Tenía muchas fotos De Santiago De la familia De la amistad Y entonces Le fuimos Sacando copias De muchas de estas fotos Él tiene las originales Que las atesora Las tiene así Como que las quiere En este libro En una cara fuerte Pero sacamos copias De esas originales Muy copias Muy buenas Entonces empezamos A hacer este Esta pequeña Pequena galeta Y la verdad Que Ha sido un beneficio Para mi Porque las personas Que vienen aquí Al restaurante Aparte de Disfrutar una comida rica Todas quedan fascinadas Viendo las fotos Yo me estoy fascinando Preguntando Mira Te cuento que He mostrado personas Que se han quedado Y dicen Ese que está ahí Es mi abuelito Ese es mi abuelito Y eso la verdad Que eso es vivir Eso es vivir Santiago Y yo Yo estoy tratando De decir a las personas De aquí de Santiago Si tienen algo Que quieran compartir Que me den la oportunidad De sacar una buena copia Bueno Y yo Lo voy a decirle A su familia O otro Claro que sí Las cámaras Para decirle A su pueblo de Santiago Que si tienen historia Para compartir Compartir Bienvenida sea Para la pequeña galería De Marisa El Churra No Y sería de todo No sería mía La galería Sería de todo El que viene aquí Nos va a ver Nos va a conocer su historia Porque la verdad Que tengo un estudiante Desde aquí En Santiago Y quiero compartirla Creo que voy a tomar Tu palabra Por Gracias amiga Por permitirme Entrar En tu mundo Por decirlo así Entrar en este lugar Y conocer un poco De la faceta Y la vida De nuestra gran amiga Marisa Marisa Y bueno Decirle a la gente Que se suscriba A este canal Que nos busquen en Youtube En www.youtube.com Busca De la gente Y en www.youtube.com En www.youtube.com Se suscriben Y nos dan Muchos likes Que es lo que queremos Para crecer Y buscar Que en todo Para más Que en todo Para más Sepa Que en Medagua Hay gente Como tú Y hay historia Gracias a ti Hay historia Que compartirle Al resto De la persona Y bueno Marisa Eres Bienvenida A nuestro canal Y estamos A la orden Para lo que guste Todos los primeros Así que Algún mensaje Para las personas Que nos están viendo Ahorita mismo En el canal Criativo de María En Youtube Tu palabra La verdad Yo quiero felicitar Muchas gracias Por haber tenido La iniciativa De crear Esto es algo nuevo Aquí en nuestra provincia En donde tú Estás dando Por ser Tu provincia Agente de la provincia Actividades Que se hacen Aquí en la provincia La verdad Que te felicito Y quiero invitarlos A todos ustedes A que Se suscriban A tu canal Que sigan Nuevas historias Que Compartan contigo ¿Verdad? Y que nos den like Que los likes Son muy importantes Seguirse Para que este proyecto Trenca 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 Así que Muchas gracias A ti Estamos a la hora En fin Dios te bendiga Así también Trenca 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 Trenca